Tras varias semanas sin saber información sobre qué había pasado con la demanda de agresión sexual interpuesta por la señora Gianni Paulino en contra del animador Frederick Martínez El Pachá, el abogado de la dama salió a pedir auxilio del procurador para que se le preste atención al caso. Señor procurador, hacemos un llamado de manera formal porque viendo las diligencias procesadas que está haciendo el Ministerio Público nos da a entender que hay un compromiso con la parte querellada, hay un compromiso con la parte perseguida. Nosotros solicitamos de su auxilio que demuestre que verdaderamente hay una campaña en contra de la violencia de la mujer, expresó mediante un video el abogado de Gianni, Emilio López. Gianni, quien participó durante unos meses en el programa Pégate y Gana con el Pachá, acusa al animador de una supuesta agresión sexual luego de que ambos sostuvieran un encuentro en un hotel al que la joven acudió según ha explicado por motivos laborales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.